En su día 25 de campaña política, el abanderado de la coalición Todos por México, Jericó Abramo Mazo, recorrió las calles de la Colonia La Rosa y otras adjuntas para pedir el apoyo ciudadano. El candidato dijo que ha recorrido todo el estado de Coahuila en sus 38 municipios y descató lo que encontró en algunos de ellos. La región desierto requiere más empleo. Sí tiene empleo de servicios, tiene empleo agrícola, pero requiere otro tipo de ingresos. La región laguna tiene empleo, pero requiere mejorar los sueldos. La región sureste tiene mucho empleo, mucha competitividad, mejora de ingresos en muchas áreas, pero hay otras áreas que están estancadas que tienen que crecer. Y eso se logra, como lo dije hace un momento, generando simplificación fiscal, mejora regulatoria, haciendo que los patrones puedan tener mejores ingresos para que le puedan pagar mejor a sus trabajadores. Acompañado por Fernando de las Fuentes Hernández, candidato a diputado por el séptimo distrito, Abraham Umazo pidió el voto ciudadano caminando el total de las calles de este sector, tocando puertas. Con la imagen de Miguel Cerda para RCG informó Enrique Hurtado.